en los activos de refugio, activos que actúan y que bueno, ahora vamos a ver que algunos que actúan un poco más que otros como refugio pero también ahora como activos de inversión que bueno, vamos a ver el ejemplo de la onza de oro, acá está puesto en el título con un orden y en la presentación con otro, comenzamos con el yen justamente, que es, bueno, la moneda de refugio por excelencia, la teoría hoy es muy cortita, el yen es la moneda de Japón, es la moneda a la cual acuden todos los mercados cuando estamos, bueno, con crisis globales, ahora vamos a ver cómo se comportó por ejemplo durante esta crisis y cómo lo hizo en crisis anteriores, en 2008, 2011, en momentos en los que, bueno, hay una incertidumbre en los mercados financieros. Japón es una economía extremadamente estable, el Banco de Japón que es la entidad emisora de el yen, es una entidad que podríamos decir, no que a mí esta riqueza, porque a nadie le sobra el dinero, pero sí tiene una posición mucho más relajada que los demás bancos centrales que, bueno, cada tanto tienen que luchar para apreciar o para depreciar sus monedas, en el caso de Japón, bueno, siendo que el yen es un activo netamente de refugio, bueno, cuando los mercados buscan protegerse ante una crisis, se vuelca en el yen, es decir que el par dólar-yen va a la baja. Es una economía que tiene una bajísima inflación, una inflación que está por debajo del 1% y tiene además una tasa de interés negativa al Banco de Japón. ¿Esto qué significa? Que si uno pone dinero, le cobran, sí, efectivamente, si uno pone dinero en un banco, por lo menos no le pagan, sí, pero la tasa de interés del Banco de Japón es negativa. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque el Banco de Japón lo que buscan es que los capitales no se vuelquen al yen en forma masiva y sí que se vuelquen a otro tipo de activos. Pero claro, ante la búsqueda de protección, los inversores vuelven a comprar yenes y no les preocupa que no les paguen o hasta que les cobren por mantener sus capitales en esa moneda. En su momento, cuando los bancos centrales tenían tasas de interés diferenciadas, es decir, muy distintas una de otra, y bueno, los pares del yen actuaban en forma muy volátil, vamos a ver después por qué se producían estos movimientos, y hoy, bueno, están todos mucho más tranquilos porque la mayoría de los bancos centrales mantienen tasas de interés Musa de Cana Cero, o como en el caso del Banco de Japón o el Banco Nacional de Suiza, mantienen tasas negativas. Es, sin ninguna duda, la principal moneda de Asia, sí, es una moneda que supera por tantísimo tiempo y por tantísimo lugar al yuan chino, sí, que es una moneda, bueno, un poquito más menos confiable, sí, porque está sujeta a intervenciones por parte del Banco Popular de China, tiene otro tipo de dinámica, bueno, claramente no es igual que el yuan, que el yen. Entonces, en este contexto es una moneda muy, muy estable, que es además una moneda ideal para quienes se inician en la actividad, es decir, es una moneda que es ideal para aquellos que están buscando un instrumento poco volátil. Muchas veces hay una confusión en ese sentido, sí, y es pensar que cuanto más se mueve el activo, mejor nos va a ir. Y, bueno, eso puede suceder en algún caso, pero claramente cuando estamos iniciando nuestra actividad en el mercado, necesitamos volcarnos o buscar activos que no tengan tanta amplitud de precio diaria, porque, bueno, si se nos va en contra, a veces no sabemos bien qué hacer, ¿no? Y a veces nos cuesta combinar con cierta precisión el tiempo, el apalancamiento, el activo elegido y eso genera algunos inconvenientes. Entonces, el yen surge como uno de los activos que, en mi opinión, es el que debe considerar toda aquella persona que se inicie en la actividad y que esté dando sus primeros pasos. Ahora bien, para trabajar con el yen es conveniente, por supuesto, también entender cómo se mueve esta moneda, ¿sí? El par dólar-yen, que es el principal, por supuesto, el único par directo que tiene el yen, está compuesto por la moneda dólar como moneda base y yen como moneda cotizada. De manera que, cuando va al alza, significa que se está apreciando el dólar, cuando va a la baja, significa que se está apreciando el yen, ¿sí? O sea, esto a veces genera alguna confusión, sobre todo porque todos comenzamos viendo el euro frente al dólar, ¿no? Entonces decimos, bueno, cuando sube, sube el euro, pero nos olvidamos de que está bajando el dólar. En cambio, los pares del dólar, que son la gran mayoría, menos el euro, la libra, el australiano y el neozelandés, cuando sube el par, se aprecia el dólar, cuando baja el par, se está apreciando el yen y se está depreciando el dólar. Y tiene movimientos que, bueno, justo en los últimos dos días tuvo un poquito más de amplitud, pero en general mantiene un comportamiento bastante estable, ¿verdad? Uno mira estos movimientos, por ejemplo, desde los máximos de agosto hasta los mínimos del mes de septiembre y, bueno, hubo una amplitud de unos 300 puntos nada más, ¿no? Un movimiento realmente escaso, un movimiento de poca amplitud y esto se debe fundamentalmente a que, bueno, los mercados se han mantenido bastante estables en los últimos tiempos, cosa que no sucedió, bueno, cuando, y cuando tuvimos el inicio de la pandemia, cuando llegó la pandemia a Europa sobre todo y cuando apareció por Italia, que fue donde ya el mundo occidental se alarmó y, bueno, se generó todo este movimiento primero en favor del dólar y inmediatamente después en favor del yen. Claramente ahí tuvimos el primer movimiento de búsqueda de refugio por parte de los inversores que, bueno, a la vez que caía la bolsa de Nueva York, el principal referente, digamos, de los mercados financieros, estos son los futuros del índice Dow Jones, bueno, subía el yen, ¿eh? Ahí se ve claramente cómo sube el yen y cómo había llegado a la zona de 112 para después llegar a la zona de 101, es decir, en muy pocos días, en 12 días de trabajo, bajó 1.100 puntos el dólar del yen para que, bueno, luego cuando comenzó a levantar la actividad, que esto en realidad se vino viendo desde el día 20, 24 de marzo, que fue cuando la Fed ya comenzó comenzó a insertar grandes cantidades de dinero sin límite, como lo anunció, ahí comenzó a subir la bolsa y el yen también se apreció, ¿sí? O se depreció, mejor dicho, para volver a apreciarse unos cuantos días después. Entonces, estos movimientos reflejan claramente que cuando hay situaciones de crisis, los mercados se vuelcan al yen, ¿sí? Y esto, ¿qué genera? Movimientos muchas veces muy encontrados entre el yen y otras monedas que no son activos de refugio. Por ejemplo, el euro frente al yen o la libra frente al yen. El euro y la libra son las dos monedas de inversión más importantes. Entonces, claro, cuando los movimientos, vamos a buscarlo acá, en el gráfico diario del euro frente al yen, por ejemplo, ¿eh? Ahí están. Como cuando, a ver, vamos a buscarlo por acá, ahí, ¿eh? Donde los movimientos encontrados del euro frente al yen, ahí el euro y el yen se han movido en forma muy parecida, ¿sí? Subiendo y bajando en forma simultánea. Y miren qué difícil queda analizar ese par, ¿eh? Porque, claro, se movía 100 puntos hacia cada lado, fue un movimiento muy difícil de tomar y esto tuvo que ver con que el yen y el euro en esa, en esta última crisis que hemos atravesado, y, bueno, le costó mucho realmente moverse a este par y era muy difícil analizarlo. Ahora bien, cuando empieza a subir el euro, por ejemplo, que fue a mediados del mes de mayo y ahí creció mil puntos el euro frente al yen, siendo que el yen no se movió tanto, ¿eh? Tuvo algún movimiento bajista, es decir, alcista en los gráficos, pero no llegó a ser de mil puntos ni mucho menos. Fue solamente de 370 puntos. Ahora, ¿por qué se movió tanto el euro frente al yen? Igual, ¿por qué? El movimiento del euro sí fue muy importante y en esos casos se multiplican los movimientos, ¿sí? Si sube el euro dólar unos 800 puntos o 700 puntos y el dólar del yen lo hace en forma similar, y, bueno, prácticamente se multiplican estos movimientos, dado que, como ya hemos mencionado en alguna oportunidad, el precio, el euro frente al yen, es la multiplicación en 1.1819, por ejemplo, en este momento, por el dólar del yen en 104.80, 104.82. Entonces, ¿eso qué genera? Un movimiento 123.88. Lo hemos visto en sesiones anteriores. De manera que estos movimientos que vimos tan fuertes en los últimos meses del euro yen o la libra frente al yen son movimientos, bueno, que obedecen fundamentalmente a un comportamiento totalmente distinto del yen frente a estas otras monedas. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque así como cuando hay una crisis y los mercados se vuelcan al yen, también se vuelcan al dólar, con lo cual la libra es tardina y el euro suelen bajar contra el dólar, y como son pares donde ambas monedas son base ante el dólar, esos movimientos bajistas se hacen mucho más fuertes. Fíjense cómo caen, entre mediados de febrero y mediados de marzo, 2.100 puntos la libra es tardina frente al yen, siendo que el yen se había apreciado solamente 1.000 puntos como vimos, pero claro, lo que tenemos que ver acá es que también la libra es tardina cayó muchísimo, ahí está, el movimiento que tuvo la libra es tardina en los mismos días de 1.700 puntos, y eso generó una caída de más de 2.000 puntos de este par. Entonces, si buscamos activos, podríamos decir agresivos, bueno, ahí claramente tenemos uno, que es el par libra es tardina-yen, en menor medida el euro frente al yen y también en menor medida otros pares como el dólar canadiense o el franco suizo frente al yen. El franco suizo y el yen suelen moverse de forma parecida, el franco suizo era un activo de refugio y lo sigue siendo en gran medida. El franco suizo, bueno, tocó un mínimo de cinco años hace muy poquito, ¿sí? Hace unas 4 o 5 semanas en la zona de 0.90 contra el dólar, pero, bueno, ahí volvió a caer un poquito, está cerca de nuevo, ¿eh? Entonces, tocó esta misma semana 0.9020, está muy cerquita otra vez de sus máximos de cinco años, siendo que ya no es una moneda de espejo del euro como se la consideraba antes, dado que, bueno, el euro claramente no está ni cerca de sus máximos de cinco años, ¿eh? está en máximo, bueno, de dos años y va a estar hace dos meses, pero no mucho más que eso. Entonces, el yen aparece como una muy buena alternativa de inversión, tiene parámetros técnicos muy claros, muy simples, ahí acá tuvimos una figura de hombro cabeza a hombro en un gráfico diario que la caída que tuvo el par el día de hacer parecía directamente directamente dirigida a cumplir con el objetivo de esta figura de hombro cabeza a hombro y ahora, bueno, parece, todo parece indicar que va a caer un poquito el yen, es decir, que se va a dirigir el par en dirección al cista. ¿Qué puede suceder con el yen en los próximos tiempos? Bueno, ustedes saben que dentro de unos pocos días, dentro de 10, 12 días, tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿eh? Los mercados, bueno, claramente quieren que gane Donald Trump, ¿sí? Que es un mercado que es un presidente que, bueno, ha quitado regulaciones, que tiende a un mercado mucho más libre, ¿sí? Que favorece a las empresas contra, bueno, la propuesta del Partido Demócrata que, bueno, tiende más a intervenir la economía, podríamos decir, que la izquierda americana y, bueno, si bien hay algunas preferencias que últimamente se han conocido para el candidato opositor, pero, bueno, los mercados, por supuesto, prefieren una victoria de Donald Trump. ¿Qué puede suceder si gana Trump? Bueno, si gana Trump, muy probablemente, lo que vamos a tener es una búsqueda de activos de inversión, como el euro, como el dólar canadiense, el dólar australiano, que igualmente están vinculados al petróleo, están vinculados a la economía de China, están vinculados al oro, pero probablemente tengamos un crecimiento de esas monedas. La libra estandina, bueno, la libra está un poquito más preocupada por otros motivos, ¿no? Que es Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que probablemente también tenga algún tipo de acuerdo de última hora o directamente se postergue, ¿sí? El Brexit, vamos a ver cómo termina toda esa historia, que está bastante lejos de tener una definición clara, pero en cualquier caso lo que podría llegar a suceder es que el dólar el yen se dirija al alza, es decir, una victoria de Trump generaría una ola de euforia en los mercados que podría provocar una salida del yen como activo de refugio y una búsqueda o una compra de dólares, ¿sí? Por lo menos ante el yen. Si se deja de lado el yen, y bueno, se va a apreciar el dólar ante la moneda de Japón y, bueno, puntualmente en los próximos días, esto ya es de muy corto plazo, si se supera 105.80 aproximadamente, ahí ya tenemos un movimiento mucho más marcado en dirección alcista. Se podría tomar todo este movimiento como una suerte de triple suelo, ¿sí? En los gráficos semanales se ve un poquito mejor, pero bueno, todavía estamos a la espera de ese tipo de movimientos, ¿sí? Pero si vamos a otras instancias de mercado muy anteriores, si vamos a la crisis anterior, a la crisis de 2008, fíjense que estaba, y no estaba tan lejos, estaba en 110 y fíjense cómo se apreció el yen hasta la zona de 87, ¿eh? Fue uno de los movimientos más importantes que tuvo el yen y fue en pocos meses, ¿eh? Este es el gráfico semanal, en 18, en 20 semanas, en prácticamente 4 o 5 meses, el dólar del yen bajó 2.300 puntos, generando, bueno, una caída muy importante de la libra frente al yen, del euro frente al yen, que precisamente reprocedieron en esa instancia ante la búsqueda de refugio por parte de los inversores. Y otros movimientos muy marcados fueron con el tsunami de Japón en marzo de 2011, donde hubo una suerte de golpe de mercado, inclusive hay una intervención, de hecho, del Banco de Japón, porque en muy pocos minutos cayó unos 500 puntos el dólar del yen y después esa intervención que hizo crecer al dólar unos 900 puntos en tres semanas. Pero no logró, estamos hablando de la zona, perdón, de la época de agosto-septiembre de 2011, cuando llegó otra vez a un máximo de 40 años el yen, en 75, 55, y bueno, ahí sí hubo una intervención y posteriormente ya apareció el primer ministro que se fue hace muy poquito, Shinzo Abe, que vino con sus Abenomics, con unas reformas económicas que en todos los casos tendieron a devaluar al yen. ¿Cómo se hace para devaluar al yen? Bueno, el Banco de Japón lo que quiere es tener un dólar lo más caro posible, es decir, no en 100, sino tendiendo a 115, a 120. ¿Y lo logra? Y no, no lo logra porque los capitales vuelven a volcarse al yen, por más que el Banco de Japón bajó la tasa de interés, como dijimos al principio, a valores negativos en el menos 0.1 y también amplía su base monetaria cuando lo decide, ahora hace tiempo que no lo hace, para justamente volcar más yenes al mercado. Y así todos los mercados dicen, bueno, usted el Banco de Japón no quiere que quede en usted, pero yo sigo creyendo en usted y sigo buscando refugio en la moneda de su país. Por eso todos estos movimientos que tuvo el yen en su contra, es decir, entre 2012 y mediados de 2013, un poquito más todavía, porque después siguió cayendo, llegó a 125, y bueno, todo eso tuvo que ver con las medidas que tomaba el gobierno del yen y suave que buscaba, bueno, una devaluación del yen. Pero, por supuesto, esto también coincidió, y por eso siempre es bueno verlo, con un fuerte movimiento de la bolsa de Nueva York, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, ahí llegamos hasta 2015, esta es una cuenta demo, bueno, llegamos hasta 2015, pero hacia atrás ya venía subiendo la bolsa de Nueva York, insisto, es el principal referente que tenemos. Y fíjense también cómo en 2016, cuando gana Donald Trump, el día que gana Donald Trump, lejos de la impresión que tienen los mercados ahora, ese día fue un día muy negativo, bajó 300 puntos en la nación, es decir, inmediatamente el temor que generó, que eso dio 24 horas, ¿eh? El temor que generó la victoria de Donald Trump llevó al yen a un máximo de varias semanas de inmediato. Y después, bueno, cuando los mercados vieron que las cosas no venían tan mal, inmediatamente subió el dólar. Es decir, esto lo vemos en el gráfico semanal, en el mismo momento, y ahí tenemos la victoria de Donald Trump, ¿eh? Una fase de distribución de tendencia alcista, una fase que claramente coincide con el alza, con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ¿eh? Ahí tenemos la pandemia, digamos, la explosión de la pandemia, y bueno, la recuperación que tiene la bolsa ahora, que, bueno, a ver, tiene pinta de tener un doble techo también aquí, ¿no? Habría que ver, habría que no descuidar la zona de 26.500 puntos aproximadamente, porque ahí puede haber una caída grande de la bolsa. ¿Con qué puede coincidir? Y bueno, con una victoria de Biden o con una victoria no muy definida, ¿eh? De Trump, que todavía no sabemos bien cómo termina esa historia, ¿eh? Entonces, el yen siempre es un activo que hay que tenerlo en cuenta, yo diría que a la hora de analizar el mercado, cuando uno toma tres o cuatro monedas, el otro día decíamos, bueno, siempre es conveniente analizar el mercado en las monedas bases, que son el euro y la libra, ¿eh? Como monedas de inversión, pero también el yen, y el franco suizo, si se quiere, pero también el yen. Y el yen da luta también para parte, porque no siempre van a ir en la misma dirección. Cuando los mercados están más tranquilos, cuando las cosas vienen mejor, el dólar yen tiende a la alza. Cuando el dólar yen va a la baja, es porque hay alguna dificultad, alguna crisis global, como está expresado en la presentación, o cuando hay un problema puntual en los mercados. Ahora bien, también tenemos a la onza de oro, ¿eh? La onza de oro es un activo de valor, claramente, es un activo que se dice, esto es medio mítico también, y lo hemos incluido ahí como una afirmación, pero no parece ser del todo real, que el 90% está en metal, el 10% en metal y 90% en papeles, eso la verdad es que no parece que sea así, pero es un refugio ante crisis globales, ¿eh? Es un referente del dólar australiano y el franco suizo, es mucho más volátil que el yen, tiene una perspectiva alcista muy, muy marcada para los próximos años, sabemos a ver por qué, permite operar en futuros y es un activo de inversión, es el nuevo papel que ha tomado la onza de oro en los últimos tiempos, siendo un activo de inversión. Vamos a ver cómo se comporta la onza de oro. Una onza de oro que sorprendió en los primeros meses, bueno, ahí tenemos un fijo justo, que se ve que nos quedó marcado, sorprendió en los primeros meses del año, porque claro, parecía que se disparaba y ya se venía viendo un movimiento fuerte del oro desde mediados de 2018, cuando toca 1160 dólares en agosto de 2018, todas las crisis que tuvo el mundo, sobre todo las que tuvieron que ver con el enfrentamiento a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eso generó movimientos muy fuertes de la onza de oro. Y empezó a subir, empezó a subir a partir de 2018, después de varios años muy estables, donde se movía entre 900 y 1100, 1200 dólares, para volverse totalmente protagonista del mercado a partir de 2019, es decir, donde ya comienza a vencer algunos niveles importantes, inclusive cuando supera este nivel, 1360, 1370 dólares, ahí ya toma un protagonismo muy fuerte y llegamos a 2020, donde, ¿por qué decimos que extrañó el movimiento? Porque podríamos haber esperado un alza muy fuerte de la onza de oro a mediados de febrero o marzo, y sin embargo subió, pero después volvió a caer unos 250 dólares. En su momento, el argumento que se dio fue que muchos operadores de bolsa estaban comprados, por supuesto, en sus activos, es decir, por eso veíamos como durante el mes de febrero los índices bursátiles tocaron máximos históricos y que cubrían sus posiciones con onza de oro, porque se veía venir una caída de la bolsa, nadie sabía bien por qué, pero, inclusive creo que lo dijimos en varias clases abiertas, en varios webinarios, lo decíamos en nuestras clases, y se viene una caída de la bolsa, ¿sí? No sabíamos bien por qué, pero la caída estaba por llegar. Y bueno, vino por la pandemia, ¿sí? Los que no estábamos en el tema, bueno, nos enteramos más o menos como todos y vimos cómo se caía la bolsa, y paralelamente se cae la onza de oro, ¿sí? Que ahí tenemos el movimiento de gráfico diario, ahí se ve mucho más claramente, cómo cae más de 250, 255 dólares por onza en 5 días de trabajo. Claro, cuando uno ve esto, dice, bueno, son 250 dólares, no es tanto, el problema es que es un activo extremadamente vorátil, y por algún motivo que desconozco, todos creen que el oro siempre sube, y el oro no sube siempre, bueno, de hecho acá lo vemos, ¿verdad? Pero más allá de estos 250 dólares, unos días antes había caído 130 dólares. Entonces, este es un activo que actúa justamente, ante las crisis globales, como refugio creciendo, es decir, se aprecia, en este caso es un par directo, ¿sí? Es oro dólar, ¿sí? Onza de oro dólar, con lo cual cuando sube, sube el oro, cuando baja, baja el oro. Pero, pese a la recuperación de los mercados y de la economía en general, a partir del mes de mayo de este año, abril fue un mes muy malo, ya mayo fue mejor, junio fue mejor, y el tercer trimestre ya fue bastante mejor, para la economía global, la abusa de oro siguió subiendo. ¿A qué se debe? Que ahora también actúa como un activo de inversión ante la devaluación del dólar. Ustedes sabrán, y ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de Estados Unidos, se espera para estos días una definición, se han implementado planes de estímulo a la economía. Y no fueron dos pesos, fueron varios billones, o sea, millones de millones de dólares insertados en el circuito económico de Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca el gobierno americano? ¿Qué es lo que busca la Fed? Y bueno, dinamizar la economía, una economía muy floja, una economía que cayó muy fuerte entre marzo y abril, y que, bueno, a fuerza de la propia recuperación de la actividad, pero también a fuerza de muchos dólares, comenzó a crecer. El oro, en ese contexto, actúa como un contrapeso del dólar, ¿sí? Porque así como se apreció el euro, se apreció la libra esterlina, se apreció el dólar canadiense por la apreciación del petróleo, el canadiense también subió fuerte en los últimos meses, también se apreció el dólar austariano, que venía en mínimos de 18 años y creció más de casi 2.000 puntos en muy pocos meses. Bueno, ¿todo eso qué significa? Y que cae el dólar. Ahora, si cae el dólar, ¿por qué se aprecia el oro si se supone que el oro crece solamente en situaciones de crisis? Bueno, se apreció porque justamente esas inyecciones de dólares, que superan los varios billones de dólares, y bueno, ¿eso qué genera? Una devaluación del dólar y una apreciación del oro. Entonces, el oro, bueno, claramente tiene una tendencia alcista para los próximos años, son muchas las especulaciones acerca de que va a haber un oro en la zona de 2.500, 2.600 dólares para los próximos meses, inclusive apenas iniciado 2021. No está tan lejos, está cerca de los 2.000 dólares, 1.900 dólares, ya estuvo en 1930 al día de ayer, y bueno, pero fíjense justamente que este movimiento, y bueno, ahí tenemos 38 dólares de caída, y parece muy chiquitito la vela, ¿no? Y sin embargo, bueno, 38, 40 dólares, 40 dólares en un lote son 4.000 dólares, ¿sí? Es mucho dinero el que importa un lote de oro. Entonces, ¿es un activo para no operar? No, por supuesto que es operable, pero hay que tratarlo con extremo cuidado, porque si bien puede subir y bajar cuando se mueve en forma muy, digamos, con rangos de precios muy amplios, esos movimientos, si bien podemos acertar en la dirección del oro, que va a ser alcista para los próximos tiempos, y podemos tener estos movimientos a la baja, ¿sí? Así, claramente, de 2.075 hasta 1.845, que tocó a fines de septiembre y bajó 230 dólares el oro, ¿sí? Entonces, no es chiste, cuando baja, baja fuerte, y por más que tengamos una tendencia alcista de largo plazo, se ve muy claramente acá en los gráficos semanales, pero bueno, hay que soportar estos movimientos también, por lo cual no es tan aconsejable colocar operaciones en oro y quedarse esperando, ¿sí? Sino que siempre hay que tratarlo con mucho cuidado. Ahora, ¿es un activo útil? Sí, yo creo que es mucho más útil para analizar el mercado que efectivamente para operarlo, ¿sí? Y tal vez en los gráficos más de corto plazo, gráficos de 4 horas, es un activo que muestra mejor esa búsqueda de refugio por parte de los inversores o una búsqueda de activos más de inversión, porque, bueno, justamente ahora está actuando a contramano de su tradición, es decir, ahora no está actuando como refugio, sino que cuando sube el euro, cuando sube la libra, cuando sube el yen, cuando sube, no el yen, perdón, el canadiense, el australiano, también sube el euro y viceversa, ¿sí? Cosa que no pasaba hasta hace muy poco tiempo. Entonces, la UNSA, que también tiene una larga tradición de alzas y bajas muy importantes, tuvo una caída fuerte durante la, digamos, el periodo de expansión de la economía hasta abril, junio de 2008, para caer un poquito, y bueno, a partir de septiembre de 2008, el 15 de septiembre puntualmente, los inversores volvieron a buscar al oro, como también lo vimos con el yen, al alza, o sea, comprando oro, y llegó a un máximo histórico de 1.920 dólares, esto fue en septiembre de 2011, había estado muy cerquita, unos días antes, en el mes de agosto de 2011, para después volver a caer. Ahí hubo compras muy importantes de parte del gobierno de la India, del gobierno de China, que por algo lo han hecho, ¿sí? Y compraban toneladas de oro, ¿eh? Para, bueno, después volvió a perder fuerza con la recuperación de la economía, y bueno, después de la aparición de la pandemia, un poco antes inclusive, o sea, acá estábamos hablando de máximos de 6, 7 años en 2019, pero con la aparición de la pandemia, esto se exacerbó, este movimiento, para llegar a un máximo histórico en 2.075 dólares, esto fue el 7 de agosto de, hace poquito, de 2020, y a partir de ahí cayó. ¿Será conveniente, digamos, comprar en estos niveles? Bueno, para aquellos que manejan indicadores, se veía que, por supuesto, no se podía comprar en esos niveles, había una demanda del 83% en el gráfico mensual, era prácticamente un anuncio de que el oro no iba a poder seguir subiendo un poquito más, podía haber ido a 2.100, 2.120, 2.150, no se puede saber exactamente hasta dónde puede ir, pero, bueno, se sabía que la caída también iba a ser muy fuerte, y ahora mismo, ahora mismo, permanece sobrecomprado, tenemos un 74% de demanda y subiendo, y si uno analiza este indicador en gráficos semanales, y se ve que cuando llega al 70% tiende a volver, y, bueno, ya pasó varias veces, que estuvo por encima del 70%, en el 78% en septiembre de 2011 también se volvió a caer. Entonces, en estos casos, cuando se plantea la posibilidad de comprar oro y dejarlo mucho tiempo, sí, en serio, me parece muy bien, pero cuidemos el capital, cuidemos que nuestro capital tenga la suficiente espalda para soportar una caída importante, porque en apariencia este movimiento no termina acá, todo indica que puede haber una caída bastante más importante del oro, que, bueno, veremos a qué responde si se produce, pero si quiebra en la zona de 1845, que no está tan lejos, es el mínimo del mes de septiembre, y la caída puede ser bastante más importante. Si tomamos con FIBO el último movimiento alcista, no como me gusta tomarlo, pero, bueno, así hay que tomarlo, y tenemos un objetivo en la zona del 1725, algo que puede llegar a suceder si tomamos el último movimiento, la última oleada del precio, un 38.2 aparece un poquito más cerca, en 1836 dólares. Ahí le serviría para salir de la zona de sobrecompra y, bueno, volver a situarse en zona de trailing, pero no es momento realmente para comprar oro, por lo menos para quedarse dentro del mercado mucho tiempo. Sí, tal vez para colocar operaciones de corto plazo, gráficos de una hora, 30 minutos, está perfecto, pero fíjense que, bueno, desde esta mañana hasta ahora subió 11 dólares, en un contexto bajista, en el corto plazo. Entonces, y 11 dólares, dijimos, y son 1.100 dólares en un lote, ¿no? Bueno, es mucho dinero, por supuesto podemos operar con mucho menos, pero hay que tener en cuenta que el oro, así como el Yen era, o les recomendaba hoy tomarlo como un activo ideal para cuando nos iniciamos en la actividad, y el oro es justamente lo contrario, es el activo que no debemos tomar en cuenta cuando nos iniciamos porque es extremadamente volátil y a veces nos encandiga, no el brillo del oro, sino el brillo de lo que se mueve. Uno dice, bueno, si hubiera ganado estos 11 dólares, lo cual era muy difícil, ¿no? Porque, bueno, había que aceptar que ahí dejaba de bajar y que acá dejaba de subir, pero si hubiéramos tomado, no sé, solamente 6 dólares, uno dice, bueno, en un lote son 600 dólares, pero tengamos en cuenta que esos 600 dólares hay que tomarlos siempre en un lote y un lote es caro, ¿eh? Nos cuesta 40 o 50 dólares de spread y cualquier pequeño movimiento, fíjense que acá estamos, 45 o 50 centavos abajo, es solamente con el spread y eso significa 45 o 50 dólares, ¿eh? Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿eh? Hace unos días veíamos la relación que hay entre las materias primas, lo vimos hace unas sesiones, entre la onza de oro y la de plata, así donde hay un vínculo entre ambas que, bueno, cuando se amplía ese vínculo, así que si tenemos la onza de oro en 1.900 dólares, vamos a buscar acá la de plata, en 24,60, bueno, 1.900, para poner los términos redondos, sobre 24,60, tenemos una relación de 77,20, una de plata, una de oro son 77 de plata y, bueno, está un poquito alta esa relación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y o que la plata bajó, que no fue el caso, o que el oro subió y subió más que la plata, ¿sí? En esos casos, ¿qué me dicen? Y, bueno, por lo menos, no compremos plata, ¿sí? Porque es muy probable que tengamos un oro más alto, pero, bueno, eso es en términos diarios y eso hay que verlo si en gráficos un poquito más grandes, ¿no? Analizar ese vínculo que hay, ya gráficos más importantes, como gráficos mensuales o gráficos semanales. Entonces, de esta manera actúan estos dos activos. Hay otros, sí, por supuesto que sí, el Franco Suizo es uno, sin hablar de los bonos del Tesoro, pero, bueno, estamos hablando siempre de activos principales, el Franco Suizo lo podemos considerar también dentro de estos activos, pero el Franco tuvo algunos incidentes hace unos años que, en lo personal no me agradaron mucho, entonces, prefiero dejarlo de lado, Franco, ¿sí? Porque no se sabe nunca cómo puede actuar el Banco Nacional de Suiza, ¿sí? Había un comentario del señor Javier, hoy hay debate presidencial en Estados Unidos, nos dice Javier, y es verdad, hoy se enfrenta el presidente Trump y el señor Biden, y también se producen movimientos respecto al ganador, en ese horario sí, por supuesto, y hoy hay que seguir el debate, es tardecito, pero, bueno, si se puede, es mejor seguirlo, bueno, ni hay que hablar el día 3 de noviembre y que vamos a preparar una sesión especial en donde vamos a estar, bueno, analizando qué es lo que sucede ese día, tal vez no pase nada, pero tal vez los precios se muevan mucho, que, bueno, va a ser conveniente esa noche, y va a ser una larga noche para el mundo, estar dentro del mercado. Así que sí, si hoy va a haber un movimiento, veremos, ¿no? A lo mejor, bueno, pasa un poco más desapercibido el debate, sé que van a mutear a los candidatos para que no se pisen entre ellos cuando hablan, bueno, cosas de estos tiempos, ¿no? Algo que parece inimaginable en un país como Estados Unidos, pero que está pasando y probablemente, bueno, tengamos movimientos importantes. El Bitcoin siempre se dice que es el nuevo oro como activo de refugio. Bueno, cuando... No, 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 yo no lo comparto, no me meto con las quinto moneda, pero no lo veo de esa manera. Prefiero no hacer pública mi opinión del tema, pero no lo veo como un activo de refugio. De hecho, es mucho más volátil que el oro. El activo de refugio puede serlo si tiene asegurado que va a subir y si hay una situación de crisis, se aprecia. El Bitcoin no cumple con ninguna de esas funciones, pero, insisto, no me manifiesto públicamente respecto a las quinto monedas. Pero sí, los activos libres, los activos financieros, creo que hay... Estos dos son los que más se perfilan como activos de refugio, igual son los que me parece que hay que tomar más en cuenta. Matías dice, para Argentina, sí, por este país ya para todo. Ah, por el Bitcoin. Bueno, sí, la Argentina está en una situación un poquito particular, pero es permanente, ¿no? Eso es lo único bueno. No es nueva la situación en la Argentina. Cuando baja el dólar en todo el mundo, en la Argentina está subiendo y está tocando máximos históricos todos los días, ¿no? Pero, son situaciones muy puntuales que es muy difícil de explicar en muy pocas, en muy pocos minutos. Además, bueno, recordemos que todo esto queda grabado y hay cosas que exceden la cuestión de análisis financiero, análisis técnico que tienen como función o como objeto estas sesiones y, bueno, no es el ámbito adecuado para dar muchas opiniones al respecto. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Eliana dice, Argentina está en situación temporal permanente. Sí, sí, por lo menos desde que yo me acuerdo y tengo unos cuantos años está en situación provisoria permanente, ¿sí? Había una curva en la autopista panamericana que decía desvío provisorio y estuvo unos 30 años. Bueno, más o menos es lo que sucede con la situación financiera de la Argentina pero bueno, cosas que suceden. Bueno, ¿alguna consulta? Ah, bueno, muchas gracias, señora. Muy amable. Muchas gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable todos por sus comentarios. Bueno, vamos a los invitamos nuevamente, hay una línea que nos quedó, alguien que puso una liñita ahí. Los invitamos a nuestro torneo a ver cuándo es, miren todas las sesiones que tenemos por delante, tenemos un montón. Esta es la de hoy. Ahí está, torneo de operadores. Ahí está, día 1 de 1 de noviembre se inicia el torneo de operadores que siempre organizamos. A ver si podemos sacar esa liñita. Ahí está, ahí está, ahí nos queda el gráfico limpito. Bueno, día 1 se puede anotar, ahí nos manda un email adriana.arriana.cuaro.com y ahí les mandamos la cuenta demo de 10.000 dólares. Esto es para ganar y ser mejor que todo el mundo. No, esto es para probar cosas. Acá, bueno, afortunadamente no tenemos que competir contra nadie. Uno creo que debe esforzarse por mejorar uno mismo y la intención de estos torneos es precisamente, bueno, no competir sino comparar y ver qué es lo que hacen los demás porque a veces alguien va ganando por mucho y los tres días después se queda sin nada. Bueno, habrá algunos motivos para eso. No somos quién para juzgar a nadie y por eso justamente lo hacemos para que se maneje con total libertad con algunos límites operativos, por supuesto, pero es una es una forma de trabajar bueno, de probar en nuestra capacidad como operadores en un ámbito de total libertad sin que eso cueste dinero. Tenemos sesiones la semana que viene en el PBI de Estados Unidos, también el miércoles la política monetaria del Banco de Canadá, Banco de Australia, esta es para valientes no más, a las 3.15 GMT, hay quien nos quiera acompañar, lo esperamos con mucho gusto, elecciones de Estados Unidos 3 de noviembre, jueves 6 de noviembre Banco de Inglaterra, Banco de la FED, el mismo 6 de noviembre, bueno, la primera semana de noviembre me parece que tenemos, bueno, datos de empleo viernes 6 de noviembre, bueno, 6 de noviembre tenemos un montón de cosas, así que, bueno, ahí los esperamos a todos y el torneo de operadores, bueno, que por supuesto los invitamos también con mucho gusto y muy cordialmente a todos, ¿eh? Y en cuanto a nuestros datos de contacto nos pueden visitar en adrianacuaro.com, nos pueden escribir a adrianacuaro.com, en Twitter adrianacuaro1 y en Facebook adrianacuarocapacitación y ahí nos dice Fede llegué tarde, me imagino que la regulación final a largo plazo en contexto actual es comprar oro y yen. Bueno, justo decíamos, no, el yen pareciera que va a caer un poquito y el oro sí, pero bueno, si hay dinero y hay tiempo, ¿no? Y muy poco apalancado, pero sí, sí, por supuesto, el oro tiene, ahí volvemos sobre el oro un instante, ahí está, ¿eh? perspectiva alcista, claramente alcista para los próximos tiempos, ¿no? Nosotros no decidimos que compremos, pero bueno, sí, por supuesto, la tendencia es así, ¿eh? Y bueno, ahí los saludos de todos, bueno, como siempre, han sido muy, muy amables, muchísimas gracias por participar de esta sesión, ¿eh? Y bueno, los invitamos todos los días con estos informes diarios, con estos videos que enviamos todos los días y bueno, nuevamente nos veremos por aquí el jueves próximo, en la misma hora y como siempre decimos en el mismo Vaticana, ¿eh? La sesión queda grabada, sí señor, queda grabada en YouTube y en, bueno, en unos minutos va a estar publicada ya, bueno, para quien quiera hablar, ¿eh? Y claro, muchísimas gracias de este jueves también y bueno, y Andría, muchísimas gracias, es muy amable, ¿eh? Así que bueno, señores, un abrazo grande para todos y bueno, nos despedimos como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un abrazo, chao, chao. Cam... Gracias.